Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transportes ubicados en el sur del departamento consiguieron un contundente resultado contra las rutas del narcotráfico en la vía que una el departamento del norte de Santander con el Cesar. Este operativo deja como resultado la captura de un hombre, la incautación de cocaína y la inmovilización de un vehículo en la cual se transportaban con la sustancia mediante la modalidad de caleta. Este caso se presenta en el kilómetro 5 donde es detenido un vehículo el cual cubría la ruta sardinata a Aguachica a quien se le realiza la plena identificación al ciudadano Gilberto Obregón Quintero de 64 años de edad quien tenía en su poder 22 kilos de cocaína avaluados en 120 millones de pesos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI de turno en Aguachica donde deberá responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El departamento de policía Cesar se permite informar que en las últimas horas la seccional de tránsito y transporte al sur del departamento del Cesar logra materializar la captura de un ciudadano, la incautación de 22 kilogramos de clorhidrato de cocaína y la inmovilización de un vehículo tipo automóvil. En la ruta Sardinata-Aguachica, este ciudadano a través de la modalidad de caleta pretendía transportar este alijo hacia la ciudad de Aguachica donde en un tramo vial personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte logra evidenciarlo y ponerlo a disposición de autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!